Errin Haaland sería el nuevo jugador del Barcelona Y es que de acuerdo con Gerard Romero, John Laporta se reunió con los agentes de Errin Haaland para ficharlo las siguientes temporadas Escucharon bien, la fuente es Gerard Romero Entonces mejor no se la crean culés Y es que recordemos que el periodista español no goza de muy buena fama actualmente Si bien tuvo muy buenas predicciones como la llegada de Koundé y la de Lewandowski Pero también es importante recordar que nos vendió bastante humo con la supuesta llegada de Lionel Messi nuevamente al Barcelona Con el fichaje que según ya tenía amarrado el conjunto culé con Bernardo Silva Y es que yo creo que ni tu ex jugó tanto contigo como Gerard Romero con ustedes Si bien todos sabemos que el conjunto culé no puede darse el lujo de fichar jugadores como Errin Haaland Una, porque no tienen el dinero suficiente para pagar la cláusula de rescisión que tiene con el Manchester City Dos, exceden la masa salarial Es por ello que no le pueden ofrecer un contrato estratosférico que es lo que merece Errin Haaland Y el Barcelona actualmente lo que necesitan no son jugadores que tapen la crisis que viven actualmente Necesitan armar un buen proyecto con bastante proyección hacia el futuro Y qué mejor que con 200 millones de euros que tengas fichar 4 o 5 buenos jugadores A fichar una estrella que si no le pones balones no te va a meter ni un gol Ahora bien, ¿es posible que el Barcelona fiche a Errin Haaland? Sí, pero no será en este verano Ni en el próximo y será cuando se le acabe el contrato a Errin Haaland Para que sea gratuita su llegada y no tengan que gastar en una cláusula de rescisión Eso, que el Manchester City acepte Spotify Premium de por vida Pero bueno, no olvides seguirme, ya sabes como siempre ¿Tú qué piensas?